Perra, gata, zorra, pero tienen razón. Perra, por no ser pendeja. Gata, por ser audaz. Y zorra, por gustarle a tu novio. Besitos, misiela. Familia W. Amores, miren, solamente les digo una cosa, o sea, en verdad, no le prestemos atención a las niñas que comentan, te odio por destruir hooky love. Vea, como que me llamo Luisa Fernanda, que todas esas niñas y esos niños nos van a terminar amando y uniéndose a esta familia que obviamente es la mejor del universo, obvio. Y aparte, pues, porque ustedes saben que ahí nadie ha destruido ningún hooky love. Antes todo lo contrario, nos estamos apoyando unos a otros y en fin. Así que nada, démosles tiempo, no nos dé rabia por lo que comenten. Ya van a ver ustedes a lo último. ¡Familia W. Amigos, se los prometo, vean. Aparte que ya eso está pasando. Por ejemplo, muchos me han escrito como que yo antes era hater, que no sé qué, pero ahora soy de esta familia. Y yo, si ves, ahora nos amamos. Aquí solamente hay amor.